¡Gracias! 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 La lengua 6, por favor. Vamos a mirar esta lengua y esta lengua tiene dos, digamos, características muy importantes dentro del andar del trote y al otro. Bueno, la primera característica que están viendo en este momento es la expresión del trote de esta lengua, una lengua que trota muy clara, con una, digamos, buena cadencia, si se puede observar, con una bonita negación, muy de acuerdo al estándar de la lengua del trote y al otro. Y cuando la venga no para, que es, quizás, el punto donde la lengua hace una diferencia, lo hace en la suavidad. Ahí encuentran ustedes el espíritu diferenciador para que la lengua sea el primer puesto de la lengua. La lengua número 3, ahora con la lengua número 3, viene la lengua de la lengua. Esta es una lengua que no tiene el trío, tiene que finalizar el trote. Si ustedes miran la lengua de la lengua, el tío y la lengua total, es una lengua que sigue en eventos aclados, tanto en la audición como en la precisión y en la autonomía. Después de la lengua de la lengua, ahí la lengua también hace un buen ejercicio. Ella acaba con un poco más largo, con la lengua de la lengua, ese no es el detalle. El detalle está en la suavidad, la lengua le hace una mayor suavidad. ¿Dónde está la lengua de la lengua? La lengua de la lengua, la lengua de la lengua. La lengua de la lengua es una lengua que tiene eventos, que también es llamada la canción, porque la lengua va a adoptar, pero va a sorrir al tiempo, pero las dos lenguas que la superaban en la clasificación son lenguas que fueron más estables. Esta lengua en un momento o al final, en su presentación de la lengua, la lengua de la lengua, la lengua de la lengua, la lengua de la lengua de la lengua de la lengua, y la ventaja de la lengua es que tiene ese aspecto, pero no mantiene ese interés. La lengua número 4, una lengua que frente a la anterior, si ustedes la observan y miran las lenguas ya calificadas, esta lengua, como una vez atrás y se adelante, ya es una lengua que, en una ventaja, se le va a repetir en un posterior, y hace esto que la lengua pierde un poco de balanza. Cuando calompa, la lengua se nos alarga y pierde, digamos, un poco pesa la lengua que ella tenía en ese momento, en el tercer o cuarto puesto y en el fin. Para encaminar todo perra de la guía y dar la distancia a visitar a Pucabal. ¡Gracias! 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 Gracias.